ah no no oh esta muy chile ahí para hacer una vaina estar esta muy chile ay mi chiquita soy el chile esta muy chile muy bonita talita y cualita a tu madre coño esta muy chile esta muy chile esta muy chile como que esta esta muy chile si ay como me esta mi hijo de aquí no se ay yo me imagino que un tipo comía con los aros me prometí que no lloraría yo no oye no te puedo morrer que te voy a restar que soy peligroso no te puedo morrer no te voy no te voy no te voy no te voy yo soy nervioso tambien yo no le voy y yo no le voy no te voy a saltar no me voy a saltar no me voy a saltar no te voy muy chile ah chile no chile 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 bang No te muevas que te van a cortar. La sangre viene pegoso. Oye, te va a cortar. Tranquilo. Tú estás nervioso, tú no vas a cortar. Tú estás nervioso. Afectando, si no te me pones. Tú estás nervioso. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Vete acá. Y Mr. Berti, ¿tenemos que hacerlo más seguido? Quédate quieto. Yo no te prometo nada. Sí, claro. Sí, por todos los peligros mortales. Claro. Y bueno, su voz tiene aquí. No lo hubiéramos logrado sin ti. Obviamente. Pero fue repetido ahora. No lo hubiéramos logrado sin ti. Ya estamos subidos. No te cuantas. Hola, Rudi. ¡Ahí lo tenemos. ¡Ahí lo tenemos, palpitas! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos. ¡Ahí limonds! ¡Ahí va. ¡Ahí lo tenemos. ¡Nos estás no está ¡Ahí lo tenemos! ¡Ay ah! ¡Ay diablo, amaya! ¡Ahí lo tenemos! ¡Diablo! 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 ¡Mierda loco! ¡Diablo! ¡Van para el hospital! ¡Ven corre! ¡Diablo! ¡Diablo! ahora si se desmayo el loco diablo y puede coger espérate llaman el 911 diablo ahora si ahora si se desmayo el loco